En España ¿Estáis hablando en serio? En Latinoamérica ¿Hablas en serio? En Chile ¿Me estáis weyando? En España No pienso hacer eso En Latinoamérica No voy a hacer eso En Chile ¡Estáis más weón! En España Os entiendo En Latinoamérica Te entiendo En Chile Ya, si te caes En España ¡Estáis exagerando! En Latinoamérica ¡Estás exagerando! En Chile ¡Ponele más color para osos! En España Joder, qué mala noticia En Latinoamérica Oh, pero qué mala noticia En Chile Puta la weá penca weón En España Es que no lo puedo creer En Latinoamérica No puedo creerlo En Chile ¿A dónde weón? En España ¡Te has excedido! En Latinoamérica ¡Te excediste! En Chile ¡Te fuiste al chancho weón! En España Pero no te enojes En Latinoamérica Pero no te enojes En Chile Pero no te enojes En España La verdad no me interesa En Latinoamérica La verdad no me interesa En Chile Estoy ni ahí con la weá En España Pero eso está muy lejos de acá En Latinoamérica Pero eso está muy lejos de acá En Chile En España Al fin te he vencido En Latinoamérica Por fin te gané En Chile Toma conchetumaco En Chile Al fin te he venido de acá En Chile Gracias por ver el video.